Bienvenidos a un nuevo video chicos en el cual el dia de hoy presenciaran y posiblemente recordaran un metodo entre muchas comillas nuevo para cliquear El dia de hoy chicos estamos en 2.0 el dia de hoy estamos en mousecam y el dia de hoy les traigo un nuevo metodo para cliquear y con el que por mucho tiempo hice 15 clics por segundo Asi que chicos el dia de hoy estamos en el servidor de mini honey otra vez representando el top numero 1 de asesinatos el top numero 8 de victorias y chicos el dia de hoy quiero que presten mucha atencion a este metodo Quiero que por favor agarren su mouse lo pongan aqui en su escritorio en su mesa o en donde jueguen la manera de como hacer este click chicos es unicamente como que presionando como que si estuvieras pellizcando el mouse Pero en vez de pellizcarlo desde la parte de arriba lo pellizcas desde la parte de hasta abajo digamos que lo mas abajo y lo mas cercano al mero centro del mouse Por que? porque esto hace que tengas mas presion y que el click se detecte mucho mejor al menos yo me he dado cuenta de eso porque si cliqueas en la parte de la punta es mas dificil hacer mas clics por segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es que bueno chicos teniendo en cuenta que vamos a hacer ese metodo de clics del dia de hoy vamos a jugar unas cuantas partidas y a ver como se dan puede que juguemos una mega ya saben que aqui en mini honey esta el mega skywars y unas cuantas en solo Chicos primer partida y obviamente cuando este agarrando cosas y cuando este haciendo cosas que no es de mucha importancia el hacer muchos clics por segundo pues no voy a hacer ese click ok El click yo lo vi y lo conocí por el youtuber llamado TheRockmanGamer no se si ustedes lo conocieron no se si ustedes llegaron a ver sus videos del roquillo el pillo Pero bueno el metodo de el dia de hoy se llama hype click lo han de haber visto ya en el titulo o en la miniatura no lo se pero el caso es de que les va a servir mucho para practicar mas que nada el jitter click de la manera en la que sea Les juro que si empiezan a practicar el hype click lo van a hacer despues de una manera incredible chavales asi es que ustedes practiquenlo Y despues me dicen que si yo muchas gracias por haberme enseñado ese nuevo metodo de clics por segundo que si yo no estes haciendo rapiñas por favor Pues yo voy a hacer rapiñas porque cafecito tiene toda la vida absolutamente toda la vida y de hecho me va a ganar porque Ay casi me mata casi me mato amigos vamos a geliar de este lado estan peleando mas personas y obviamente que si yo no se puede quedar con las ganas de matar a las personillas Aqui esta Wosito lo siento Wosito por matarlo pero es que nosotros tenemos que asesinar a todas las personas que se nos enfrenten y que se nos pongan en un Eh frente Miren de la parte de aca esta un jovenazo que se llama Isma y de hecho ya es el unico jugador que queda Tengo perla de ender por si me intenta tirar Que esta haciendo Vamos a hacer algo vamos a ver quien se muere primero Si el por la lava Osea es invencible What the fuck Vamos a jugar que les parece dos de solo y dos de mega What the fuck empezó la partida chicos y nosotros nos estamos quemando Estamos incendiandonos y la verdad es que eso no me gusta no me late chocolate Pero lo que vamos a hacer es ir rapidisimamente hacia la parte del centro para hacerles el hype click a todas las personas y a todo lo que se mueva Nos ponemos pechera Tengo pantalones de malla ok los pantalones de malla no son los mejores pero miren no me quejo Me conformo y obviamente me conformo con todo esto que me salio De hecho ya vamos demasiado bien ya no hay ningún oponente que se nos pueda hacer frente Porque que si yo va demasiado bien con las botas que nos va a dejar este hombre obviamente nos va a ayudar demasiado Nos ponemos las botas y estamos atentos de que no nos venga cafecito ricolino Hola cafecito ricolino como esta usted necesito caña si tengo caña Pensé que no tenia como no se ve muy bien en el pack de texturas que por cierto chicos si les gusta este texture pack lo pueden tener en la descripcion Pero obviamente les voy a dejar una meta de likes ¿Cuál es esa meta? Chicos ustedes ya saben que en cuanto lleguen los videos a mi likes les dejo en la descripcion los texture packs que este usando en ese video No se porque ese señor nos esta enseñando para ya A lo mejor hay una persona pero yo no la veo Aquí estan rodeando y me preocupa porque hay un 3 vs 3 todos contra todos Hola gualdito Hola tomate No se si son team que son ustedes De esta parte hay alguien que viene se hizo tremendo daño por caida y lo voy a sacar volando No se ni siquiera que es lo que haga pero bueno Gualdito lo siento lo quiero matar gualdito lo quiero matar por favor no de una perla de ender lo siento gualdito Me da manzanas ok miren vamos a hacerle la pasa a gualdo Tienes 24 corazones tomate que haces boludo que haces guacho No se si tenia espinas tomate o porque me hacia daño de tan solo pegarle Creo que si eh Hola hola tomate me presento soy quesillo como estas Lo sacamos volando creo que quedo únicamente con gualdito Gualdito y lowlo no se en donde este lowlo pero espero que no sea un conclo Ah ya ya se murio y ya queda nada mas gualdito Vean esta skin es tremenda chicos Esta skin de gualdito es la mejor Yo me mato si quiere me mato por sus cosas gualdito Me mato por sus cosas Y lo mate Ah no si morí quería matarlo Miren nos toco en duo con huesito Esperemos jugar bien Y de los dos lados tenemos contrincantes eh Vamos a hacer algo epico vamos a ir hacia la parte del centro de una Porque porque creo que en la parte del centro puede haber bastantes cosas Puede haber cosas buenas Lo que no me gusta es que hacia la parte del centro tengo que hacer un puente un poquito largo Y eso es algo que no me parece del todo bien Miren aquí hay espada de hierro Ok espada de iron Nos dio la misma armadura que ya tenemos Chicos algo que me esta preocupando demasiado es de que creo que en este mapa Unicamente hay pechera y casco de hierro No me toca nada mas que pechera y casco de hierro eh Es algo preocupante chavales Pero bueno de este lado debe de haber algo mejor Miren allá hay uno Creo que es carlitos Nos ponemos regeneración y vamos a intentar matarlo Le dimos tremendo doble hit Carlitos que haces Bueno se salio salio volando Huesito esta de este lado Huesito yo no se con que se salvo Saben que es lo bueno Que nosotros tenemos digamos que una ventaja por el kit que tenemos de cuero Huesito haga magia Haga su labor de ayudarle al queso Y a intentar matar a Como se llama Claro No se como se llama Pero por la parte de atras nos pueden llegar eh Hay alguien con botas verdad De ese lado hay alguien con botas Uy es Fabi Hola Fabi Como estan Miren mato a Fabi Lo siento Fabi Mato a este men también Uy lo matamos GG Huesito vamos a tirarnos regeneración Nos tenemos regeneración Vamos a huir Huesito que le dije Que nos iban a llegar de dos en dos Que no lo maten por favor No no nos llegaron eh Y aquí en la parte de abajo hay alguien más Dejen nos pongo agua WTF ¿Por qué va full diamante este vato? Ey su armadura es épica Con shardness Espada con filo uno WTF Nos pusieron veneno amigos Nos pusieron veneno desde la parte de arriba Pero miren De ese lado están haciendo team Dos personas que no tendrían que estar haciendo team Entre ellos es el pecausa tomate Y no alcanzo a ver quién es Creo que es Gualdito otra vez Encima tiene velocidad Vení tomate vení What ¿Por qué se quitó la armadura tomate? Ahora Quedan dos personas Y es lo que me preocupa de estas partidas Pueden campear muy horriblemente estas partidas Como son mapas muy grandes Muy extensos Ah miren aquí estos men Uy nos dio Nos puso veneno Lo matamos GG No me digan que Estando en la parte de su isla No ha salido Y tiene la misma armadura que yo Ah encima Gualdito se lo va a matar Gualdito lo mató Creo que ya ganamos la partida Ah no está de este lado Ok Gualdito nada más le está pegando con la mano Vamos a enredarle en la telaraña Ay que se quede en la telaraña No se quede en la telaraña Eh Lo matamos a pura mano Nos tenemos que poner bien las pilas Porque ahora se supone Que nos tocó un team El cual ya hablamos con él un poquito Ya creamos digamos un pacto Un pacto con el diablo Del que si perdemos Va a ser su culpa Y va a terminar teniendo Y cargando con toda la responsabilidad Que puede cargar una persona Eh Por hacer perder a que si yo Lo saco volando o no lo saco volando Es que lauta va a salir volando Este joven también va a salir volando Y si no sale volando Pues nosotros lo matamos Con nuestras hermosas manitas Vamos a geliar Miren De este lado viene alguien Carlitos Salí volando Salí volando Carlitos No sale volando Pero bueno Mínimo le dimos un hachazo Un hachazo Un espadazo Tengo una espada de hecho de hierro Que hace un poquito más de daño Pero Lo veo conveniente únicamente Para los lugares Así como que Muy reducidos de espacio Uy dios mío Es que a este men No le interesa nada Y con tal de matarme Pues hace lo que quiere Miren De este lado había otra persona Es que no me doy cuenta Porque hay tantas personas Aquí en la partida chicos Y es lo que me gusta A veces que las partidas Se tornan un poquito diferentes Un poquito épicas Pero lo que no me gusta Es de que se tornen Un poquito focuseras Pero bueno No tenemos la espada de hierro Con aspecto de fuego Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me parece Hola cafecito ricolino De la parte de atrás No nos llega absolutamente nadie De esta parte si nos llega alguien Y de hecho Vamos a tirar a Carlitos Ahí está Tiró pela Dender Vamos a taponear por ahí Este men que está haciendo Lo mato Viene este otro men por acá Viene este otro men por acá A ver voy a poner agua Lo mato Lo mato Dime que lo mato De este lado Carlitos no me mate por favor Hola jovenazo Le mando un saludo a Lolo Un saludazo Pero tengo que matarlos chicos Tengo que matarlos Porque miren nada más Como va Carlitos Va muy bien Porque se fue hacia la parte del centro Muy rápido Así es que yo tengo que agarrar Full cosas para poder Pues ganar la partida Ey me están tirando Me están tirando de la parte de arriba Amigos me está dando miedo esto Porque Chicos espero les haya gustado demasiado Este video Espero hayan disfrutado del método Disfrutar de como que si o es que Cliquea y hace 10 mil clics por segundo Espero que Dios gente recuerden Dar like y suscribirse Gracias Daniel por los bits El gato Gracias por el follow Muchísimas gracias a ambos Se les agradece demasiado Y pues bueno Como les estaba diciendo Espero hayan disfrutado demasiado Este video Espero hayan aprendido un poquito A como cliquear Ya saben chicos No pongan el dedo hasta acá Hasta en la mera punta del mouse No recorran el mouse Recorran el dedito Y haganlo hasta acá Espero les haya gustado demasiado Este video Espero lo hayan disfrutado un montón Y ahora si chicos Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adios